No, no almorcemos, no almorcemos, no, no, se suspende el almuerzo, se suspendió el almuerzo, no, el cerdo, sus escrofas Mientras vos estés bañando la pileta yo voy y te cago, después del almuerzo ¡Qué bárbaro! ¡Fuera! Te falta, Fernando, la colita ¡Vamos, Fernando! ¡Torpedo los! Para, para, para No, 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 no ¿Cómo hace? Pero, ¿cómo hace? Ya no está nada ¡No está nada! ¡Gracias! ¡Gracias!